¿Qué es la regla de juego? Bueno, hoy dice la regla de juego que la sujeción debe ser clara y cómo se mide la claridad que verdaderamente le impida a un jugador poder moverse. Así que no cualquier sujeción hoy será sancionada. Aquella que el árbitro detecte que le impide moverse a un jugador, que le impide realizar los movimientos de manera normal, esa sí será sancionada. Nos vemos en la próxima.